Bajo el lema de Todo por México, Todo por la Igualdad y Todo por los Derechos de las Personas, Ricardo Barrientos Ríos, Secretario de Derechos Humanos y de la Diversidad Sexual del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, comentó que existe un especial interés en apoyar el matrimonio igualitario y que se habrá de defender la sentencia de la Suprema Corte en favor de garantizar los derechos de quien desee contraer matrimonio de las parejas del mismo sexo. El tema de los derechos y la igualdad y el garantizar los derechos de los seres humanos es un tema que el PRD desde su creación les ha venido impulsando. En estos temas, para muchos complicados, creemos que el PRD debe ser punta de lanza porque es uno de los principios fundamentales de su creación. En el tema de los derechos de la diversidad, por supuesto que estaremos acompañando en todo el país para lograr o no lograr ya la ley para garantizar los derechos de la diversidad en el tema del matrimonio igualitario. Yo creo que ya hemos logrado un avance importante. Yo creo que para Durango va a ser un paso muy importante. Tendremos que recurrir al tema de la ley. Ya hoy tenemos antecedentes de la Suprema Corte sobre el tema de respetar y garantizar los derechos de estas personas que deseen de alguna manera contraer matrimonio. Venimos aquí a Durango para de alguna manera dar el primer paso. Todo por México, todo por la igualdad, todo por los derechos de la sociedad y todo por México. Noticias de la Red, informa.